hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más donde les enseño imágenes de la nueva figura de transformers en la toy fair 2019 de nueva york y bueno como sabemos ahora tenemos más imágenes de las nuevas figuras en la toy fair de 2019 de la línea transformers estudio series y bueno bueno aquí podemos ver a optimus prime de dark of the moon como podrán ver en su modo camión su modo camión peterville modelo 379 con trailer y bueno aquí podemos verlo en modo vehículo y en modo robot también podemos ver una base de combate que es en la que se transforma precisamente el acoplado del camión y bueno esta es una imagen aquí podemos ver a drift en modo helicóptero de transformers hecho de extinción este es dropkick de transformers fumblebee aquí podemos ver a high tower de transformers revenge of the fallen y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao